Hay palabras que violentan Compen el silencio y mi alrededor Me lastiman, me atraviesan Puedes entender, niñas de saber Todo lo que siempre quise está aquí En mis brazos Las palabras son innecesarias Solo pueden dañar Las promesas se suelen romper Sentir es real, hablar es trivial El placer y el dolor que dan Las palabras en cambio olvidarás Todo lo que siempre quise está aquí En mis brazos Las palabras son innecesarias Solo pueden dañar Las palabras son innecesarias Todo lo que siempre quise está aquí en mis brazos Las palabras son innecesarias, solo pueden dañar Todo lo que siempre quise está aquí en mis brazos Las palabras son innecesarias, solo pueden dañar Las palabras son innecesarias, solo pueden dañar